Hola ¿Cómo están ustedes? Yo estoy Ya dormí 3 horas Ya dormí Bueno, estoy aquí en el bus Vamos a recoger algunas personas Y la señora es holandesa y habla español Así que me va a entender todo la holandesa ¿Qué es esto? Así que bueno No saben lo que me gusta hacer esto Pero dicen que es una belleza El lugar donde voy Se llama Christine Island Así que bueno Voy a hacer un par de tours Y después nos vamos a ir a Hania Que es el lugar donde yo viví Bueno, viví en los dos lados Acá y allá Tres días, un hotel En Hania Y después me tocó el hotel Y nos vamos para Corquita Y ahora a disfrutar de esta semana Ayer terminó el amor Terminalo Ahora viene toda una etapa En donde vas a hacer todo tu trabajo En donde vas a hacer todo tu trabajo Para que hagas toda la luz Y todo el trabajo que hiciste Lo vas a recuperar en septiembre Te estás creando ahora en tu realidad Tres días Tres días Tres días Tres días A mí me ha gustado Gracias A mí me ha gustado Que cuáles son los que están viendo Para que no nos gusten Que el norte se wide Es hermoso Es hermoso Grecia es hermoso realmente Es una belleza Miren qué hermoso Es una belleza Es una belleza ¿Esta playa queda cuánto tiempo de donde me encontraste? ¡Qué hermoso! Lo que voy a hacer es, cada vez que vea algo bueno, sea un clavo, termino lo más, o sea, lo que hicieron es un trabajo que creo que sea ninguno de ustedes. Saben que todo tiene un premio. Ayer hablábamos con la chica del G-S, despiertas para el Grupo PC, que nos cuesta en las casi las cuatro horas, tres y media, cuatro. Dicen que si vos estás despierto en el día de Japón, no te morís en el año. Y la verdad yo tengo ganas de estar viva porque me encanta. Todo lo que se ha creado en este mundo, todo lo que es la tierra, me amenaza. Esa es la noche. ¿Vale? Ustedes debes olvidar de estar acá. ¿Se dan cuenta cómo toda esa energía? Yo cuando estaba en Nilos, en Nilos es hermoso, ya vieron lo hermoso que es, vieron los mares que les mostré el día que estuve en Catamarán, o sea, qué espectacular. Ay, qué lindo que es eso. Pero, la historia fe no era buena, era un lugar todo el tiempo con un gusto en la boca horrible, o sea, de la gasolina, de los barcos, no sé qué. Todo el tiempo con un gusto horrible, y la gente está ni un vez más diciendo, eso es el coronavirus, no sé, es un tío, así que nada que va a dar con eso. Es impresionante, miren, es impresionante cómo las personas están en la vida horrible. El otro día yo estaba, ay, mira, vos, bueno, el otro día yo estaba caminando, adquiriendo, no sé si, me parece que va a tomar un bus la próxima que vemos la próxima. ¿Cómo se llama esta playa? Sí, sí, es una isla. ¿Esto? Ah, esto, sí. Eso es Arina. ¿Cómo? Arina, como en el hotel al lado. Arina. Arina Sal. Ok. Gracias. El otro día estaba caminando, diciendo algo muy interesante, muy importante, que creo que lo hayan escuchado, este video que lo escucharon bastante. Ahora, como estoy a destiempo, me escuchan mucho menos. Pero para que vean la diferencia, que cuando yo viajaba a días atrás, me escuchaban 200 personas. Ahora me escuchan mínimamente entre 600 y 1300 o 1500 personas. Porque estoy a destiempo. Estoy el mejor a tiempo. Bueno, pasó un auto muy cerca mío, pero no cerca como puede ser. O sea, el tipo hizo un escándalo, porque el tipo van a hacer un escándalo. Y estaban, nada, así la mata, 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 así la mata. O sea, sé qué les pasa. Quieren exagerar. Por eso existen los noticieros. O sea, ¿por qué existen los noticieros? Porque a la gente le gustan las malas noticias. ¿Por qué? Porque al miserable le gusta la compañía. O sea, si yo te hago un noticieros de felicidad, no lo ve nadie. Porque todo lo tiene que ver, tiene la liberación. Eso sugera. Porque a través de tu mente, no te confía en tu realidad. O tu mente, no te confía en tu estado. Yo me levanté hoy. Después de dormir tres horas, me sentía como molesta. Pero, ¿por qué? Porque esto me escribió el arquitecto. Y está sentado hace 20 mil horas tardando en la vida del proyecto. O sea, ya estoy terminándolo. Ya estoy terminando. Me dije, hoy es el último día que me doy. Entonces, él estaba desesperado. Y yo me desperté con dolor de cabeza. Y como con esa cosa, como si estuviera con la energía real. O sea, estamos todos interfazulados. Si tuviera ganas de entender alguna cosa en su vida, si tuviera ganas de entender eso, wow, se me deja la cruz. Ya. Si tuviera ganas de entender que estamos todos entiendo, ¿no? Si tuviera ganas de entender eso, sería efectivo. ¿Qué? Les voy, no, voy a ir, voy a ir poniendo. Cada vez que este mundo es interesante y me hubiera confesado. Voy a grabar con el margen, el margen, el margen, el margen. Por ejemplo, usted es copiando, no sé, mítico, lo que se siente. Jajajajaja. Y si me lo tengo, ¿qué me gusta? Y no me gusta 45 minutos. Ya, les cuento otros meses. Masaje a la celulita o en el hombro. En términos de un pasaje, salió una ropa de 40 segundos de semana. Y la verdad es que eso que hice de tomar a unidos aquí, una idea excelente, excelente. Creo que son maravillosas actividades. Me encantan los bandidos. Ya vieron en Puerto Vallarta el grupo que ves, y se guarda con la vida. Qué buena vida, ¿no? Esto es un poco de Iván. Esto es un poco de Iván. La gente se la pasa todo el día, encima de sus hijos, y la propia. Qué tonto. Y fue tan divertida. Bueno, nos vemos.